Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos alumnos? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Les saluda su profesor Lazarte y el día de hoy quiero compartir contigo una presentación muy especial titulada ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Muchos de mis estudiantes me han pedido ampliar este tema que forma parte de los conceptos, de los aportes de la terapia cognitivo-conductual. Así es que sin más preámbulo, permíteme hacerte esta explicación. Espero que disfrutes de este video y ya sabes, si te gusta, si te agrada, déjame un like para que yo lo vea, un comentario si tienes alguna duda y suscríbete al canal, activa las notificaciones que estaremos muy encantados de poder ayudarte con todos tus aprendizajes en esta hermosa carrera como es la psicología. Bien, voy a hacer un cambio de cámara, ahí está, ahí estoy yo. Vamos a entonces a empezar bien sobre qué son las distorsiones cognitivas y para saber eso, primero hay que saber quién es este señor. Este señor es Aaron Beck, padre de la terapia cognitivo-conductual. Este caballero que lleva el nombre de Aaron Tenkin Beck, nació el 18 de julio de 1921 en Rhode Island, Estados Unidos y falleció hasta hace muy poquito, el primero de noviembre del 2021 en Pensilvania, Estados Unidos. Bien, él obviamente hablaba inglés, ¿no es cierto? Y se dedicó durante mucho tiempo a ejercer el psicoanálisis. Sí, él fue psicoanalista y practicaba constantemente esta disciplina hasta que se dio cuenta que en el abordaje de las personas que sufrían depresión, el psicoanálisis no tenía tan buen resultado, tan buen pronóstico. ¿De acuerdo? Entonces él dijo, voy a comenzar a hacer un nuevo modelo que finalmente se llamaría la terapia cognitivo-conductual y tendría precisamente a la distorsión cognitiva como uno de sus principales aportes. Bien, ahí hay un poquito algunos datos de referencia sobre él, pero yo sé que a ustedes lo que les interesa es saber un poquito más sobre la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es, profe? Bueno, muy sencillo. La terapia cognitivo-conductual es el modelo científico de intervención de problemas psicológicos más eficiente que existe en la actualidad. De hecho, no tan solo el más eficiente, sino también el que cuenta con mayor cantidad de evidencia científica que lo respalda. ¿De acuerdo? Integra principios de psicología cognitiva y prácticas o recursos técnicos de la psicología, pues, conductual. Entonces, no tan solo ayuda a entender un poquito la manera como pensamos, sino también modificar algunos comportamientos que tenemos. Bien, ¿y qué cosa sostiene? ¿Cuál es su principal, digamos, planteamiento? Bueno, sostiene que existe una realidad objetiva independiente a la del sujeto. Todos sabemos que existe un plano objetivo y un plano subjetivo. Pero, ¿qué pasa cuando el plano subjetivo está muy lejos, como unas tres cuadras más allá de lo que está sucediendo en la realidad? Bueno, a eso le llamamos probablemente una distorsión cognitiva. Cuando estamos tan lejos de lo que estamos viviendo, que ese distanciamiento finalmente nos genera un desajuste, una conducta desadaptativa. Cuando está haciendo un sol increíble, pero para ti está siendo frío y es de noche. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Vamos a verlo inmediatamente. Bien, las distorsiones del pensamiento y las conductas desadaptativas, ¿qué es lo que dice? Desarrollan, ¿no es cierto? Un papel importante, un papel determinante en la aparición, en el surgimiento de trastornos psicológicos. Es decir, no es para menos. Es decir, cualquiera podría decir que, bueno, si tú ves que hoy es de noche, más bien en cuanto es de día, no hay problema, no. Pero si eso perdura, si esa creencia, si esa forma de, digamos, de interpretar la realidad tan distante, tan disociada de los hechos, se mantiene, bueno, lo más probable es que puedas terminar generando trastornos de carácter psicológico. Bien, ahora, ¿cuál es el problemita adicional? Que cuando nosotros tenemos un pensamiento que está desajustado, que no está acoplado, que no es leal con la realidad, ello va a movilizar tus emociones, ¿de acuerdo? Y esas emociones van a movilizar conductas. Por ejemplo, ¿no? Si tú crees que mañana va a ser el apocalipsis porque lo crees, porque lo has visto, porque ha venido, pues, el último astrólogo de moda y ha dicho que mañana se excava el mundo, lo más probable es que si tú crees en esa idea, ello va a generarte a ti angustia. Y en esa angustia de que todo se va a acabar, ¿no es cierto? Vas a ir a una tienda y vas a propiciar, no lo sé, saqueos, robos, vas a ir y vas a hacer un absoluto descontrol, ¿de acuerdo? Entonces, pero ¿qué cosa es lo que genera todo eso? La conducta y la emoción, la creencia, la idea, lo que estás pensando en ese momento. Entonces, según lo que pienses, según cómo te vas a sentir y según cómo vas a actuar, ¿de acuerdo? Ahora, como no todo en esta vida es un desastre, estas creencias también se pueden corregir, también se pueden desaprender, ¿de acuerdo? Y esa es la propuesta de la terapia cognitivo-conductual. Ayudarte a ti a desaprender esas ideas, esos argumentos, esas formas de entender las cosas, ¿no? De interpretar los hechos e incorporar, perdón, nuevas formas de ver la vida, ¿de acuerdo? Si tú eres un fatalista, un catastrófico, una exagerada o de primera y todo lo ves, digamos, muy oscuro, quizás la terapia cognitivo-conductual te ayude a incorporarle un poquito más de luz a tu día a día. Pero vamos a ver cómo identificar estas distorsiones cognitivas. Aquí está, tal cual, precisemos el concepto. ¿Qué cosa es una distorsión cognitiva entonces? Es una desviación interpretativa de la realidad que nos lleva a sacar conclusiones arbitrarias que están precisamente distantes de la realidad, de los hechos, ¿de acuerdo? O sea, tú estás viendo una cosa y en la realidad es otra, pero tú crees, tú crees de que lo que tú estás viendo es tal cual. Así es, así sucede, así pasa. Y ello, obviamente, te genera repercusiones. Una distorsión cognitiva es la base de la mayoría de los problemas psicológicos que tiene la gente cuando se acerca un consultorio. ¿De acuerdo? Cuando la gente se siente mal por algo que piensa, cuando la gente se siente mal por algo que hace, cuando la gente se siente mal por algo que siente, lo más probable es que haya alguna creencia, algún pensamiento que esté movilizando todo ello y por eso es importante que, con la ayuda de un terapeuta, con la ayuda de un facilitador, puedan finalmente identificar cuáles son esos pensamientos y generar pequeños cambios de manera que tú puedas alcanzar un poquito mayor o más de bienestar, mayor claridad sobre lo que estás viviendo y así, pues, que estés empoderado cada día más para cambiar y ser mejor. Ahora, profe, seamos claros. ¿Cuántas distorsiones cognitivas existen? Bueno, existen un montón. Tantas como falacias lógicas existen. Pero, aquí vamos a analizar siete. Creo que con estas siete, tú vas a tener mayor claridad sobre qué cosa puede estar pasando que luego te está perjudicando en el día a día. ¿Cuáles son? Uno, inferencia arbitraria. Dos, maximización. Tres, minimización. Cuatro, personalización. Cinco, pensamiento dicotómico. Sexto, abstracción selectiva. Y séptimo, generalización excesiva. Eh, profe, ¿no va a explicar qué cosa es? Profe, no me va a dar ejemplo, pero por supuesto que lo voy a hacer porque ese es mi estilo. Obviamente, vamos a explicarte de qué se trata cada uno de estos y darte un ejemplo para que lo puedas comprender de una mejor manera. ¿Qué cosa es la inferencia arbitraria, profe? Entonces, dígame de una vez. Bueno, una inferencia arbitraria se produce cuando adelantamos una conclusión sin mayor evidencia. ¿De acuerdo? Tanto a favor o en contra. De frente. Nomás sacamos una conclusión sobre que algo va a pasar de una manera tal. Por ejemplo, por ejemplo, cuando yo voy a dar un examen, se parece mucho a mis alumnitos, ¿no? Y piensan que les va a ir muy mal, ¿de acuerdo? Pero uno le dice, oye, pero tranquilo, si te ha ido muy bien o acaso has jalado anteriormente. No, no he jalado, pero siento que me va a ir muy mal, siento que todo se va a ir al diablo. ¿Cómo? Sí. Entonces, cuando tú tienes una, digamos, una angustia porque piensas que todo va a ir mal a pesar de que has estudiado, a pesar de que te has preparado, a pesar de que has descansado bien, a pesar de que todo ha ido, digamos, de una buena manera, pero aún así tú te estás comiendo por dentro de la angustia porque piensas que algo va a ir mal, entonces, ¿qué es lo que estás generando? Nuevamente, inferencia arbitraria. Ojo, identifícalo si lo tienes por ahí y sobre todo es importante que lo puedas trabajar. Bien, segundo, maximización. Consiste en acrecentar ciertos aspectos o cualidades de un evento dándole muchísimo mayor relevancia al real. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Bueno, tienes, por ejemplo, me pasa esto muy a menudo, ¿no? Me dicen, los pacientes deprimidos que terminan maximizando sus errores, carencias, faltas, pérdidas, y ellos los anclan más aún al padecimiento psicológico. Por ejemplo, cuando tú ves a una persona deprimida, tiende a verse como lo más negativo que puede haber en el mundo, ¿no? Ve el mundo malo, ve el futuro malo y se ve a sí mismo malo. Eso es la triada cognitiva que lo planteó también Aaron Beck, ¿no? Pero generalmente, cuando la persona está deprimida, todo lo ve mal, todo lo ve oscuro, todo lo ve sombrío, ¿de acuerdo? Y aquellas cosas que uno diría, no, pero está bien, creo que estás haciéndolo bien, creo que realmente eres una buena persona, creo que realmente estás ayudando a los demás, creo que realmente estás lográndolo. No, la persona ve como que no, efectivamente no le ayuda a nada, la verdad es que todo esto es una desgracia, y la verdad es que me gustaría ser diferente y todo, entonces se agobia y genera toda una serie de pensamientos que no le ayudan, ¿no es cierto?, a poder seguir creciendo. Entonces, ojo con ese detalle, si lo tienes, toma nota y seguimos avanzando con la tercera distorsión cognitiva que vamos a revisar el día de hoy, bueno, la minimización. Así como existe la maximización, también existe la minimización. ¿Y cuándo sucede esto? Bueno, sucede cuando subestimamos, ¿no?, we underestimate, ciertos aspectos o cualidades de los hechos que vivimos, restándoles valor. Nuevamente, también clarísimo con los amigos que están sufriendo en este momento algún cuadro de depresión, por ejemplo, tienen, digamos, no todo puede estar mal, ¿no? Tienes algún éxito, algún logro, algún objetivo y aún así no lo ves. ¿Por qué? Porque es algo completamente ínfimo, que no carece, bueno, que carece de completa importancia, ¿no? Y por ende, ni siquiera te sirve para ser feliz, ¿no? Es como si tú estuvieras deprimido y quisieras seguir estando deprimido. Es una cosa que es muy peculiar, pero que sucede en la práctica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tienes una persona que por algo emotivo sufre, pues, de este tema del sobrepeso, ¿no? Dios mío, me siento un tanto aludido, ¿no? Y que, bueno, a pesar de que va al gimnasio, a pesar de que hace su dieta, sus ejercicios, se controla y todo esto, este, aún a pesar de que incluso está logrando bajar de peso, para esta persona no es suficiente, ¿no? No, 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 yo sigo, sigo estando gorda, sigo estando mal, sigo estando así, asá, y es como que se, 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 se va empeorando, ¿no? Se va, en general, saboteando el logro de sus objetivos. Lo que tiene uno que hacer es alegrarse por lo poco que está logrando, porque, efectivamente, Roma no se hizo en un solo día, ¿de acuerdo? Pero la persona que tiene este problema de la minimización no lo reconoce así. Es como que si de la noche a la mañana quisiera que todo fuera diferente, que de pronto sacaras un cuerpo escultural, ¿no? Y que así van a ser las cosas. Mucho cuidado, porque realmente eso te puede generar sufrimiento y, sobre todo, que abandones, que abandones esos procesos en los cuales te involucras. Hay que celebrar las victorias, así sean pequeñas, hay que celebrarlas porque victorias son. Bien, siguiente, siguiente, este, distorsión cognitiva, la personalización. ¿Qué cosa es esto? Bueno, te lo explico fácil y sencillo. La personalización se genera cuando nos atribuimos hechos y o fenómenos con los que no tenemos mayor responsabilidad. Pero nosotros nos culpamos por ello. ¿De acuerdo? Por ejemplo, por ejemplo, cuando una mamá ha perdido a su hijo, un cierto producto de un accidente en el cual, obviamente, no tuvo nada que ver la mamá, pero ella se autoinculpa, ¿no? Permanentemente y asegura y afirma de que ella es la responsable de la muerte de la criatura, ¿no? Entonces, vive así y vive, pues, en una constante, digamos, azote, ¿no? Autoinfligiéndose cuotas de responsabilidad sobre un hecho trágico y que, obviamente, al ser ella la responsable de algo que no lo es en la práctica, termina sufriendo y no teniendo cómo resolverlo, ¿no? Normalmente, cuando nosotros queremos resolver algo, tenemos que asumir responsabilidad sobre ello. Pero ¿qué pasa si en realidad no la tuviste? Entonces, vas a vivir una vida sin poder resolver algo y eso, obviamente, es una condena. Hay que trabajar para que las personas podamos reconocer aquellas cosas que son de nuestra responsabilidad, pero también reconocer aquellas cosas que se escapan a nuestra responsabilidad. ¿Vas identificando algunas de estas en tu vida cotidiana? Me alegra. Es importante que vayas tomándolas en cuenta y, sobre todo, que si tienes alguna consulta, siéntete libre de poder escribirnos. Siéntete libre de poder reservar alguna consulta psicológica con nosotros en www.peoplecrafter.com slash bienestar-psicológico. Allí yo estaré más que encantado de poder atenderte. Puedes reservar conmigo. De donde quiera que te encuentres, yo voy a estar ahí feliz de poder ayudarte. Bien, seguimos, seguimos. Siguiente distorsión cognitiva. El pensamiento dicotómico. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en el empleo de categorías polares. Es la famosa distorsión cognitiva del todo o nada. Por ejemplo, aquí este señor, este señor de apariencia oriental, que está mirando con un gesto muy adusto su reloj, que aparentemente no ha llegado a la hora un reporte o no han llegado a la hora sus amigos, sus colegas, y pues dice no, esta gente si ha llegado tarde es porque no me respeta, porque son malos, no me quieren, son unos miserables, y comienza a ser una bilis innecesaria porque lo que está pensando él es que si no están con él, no están con nadie. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que podamos tenerlo en cuenta. Ahora, por ejemplo, ¿no? O eres mi amigo, o eres mi enemigo. Los pacientes deprimidos, o bueno, con claros signos de depresión, tienden a atribuirse las categorías del extremo catastrófico. O sea, en otras palabras, que ellos son lo peor que puedas encontrar. Entonces hay que tener en cuenta todo esto para poder resolverlo. Ahora, abstracción selectiva. ¿Qué cosa es? Siguiente, siguiente distorsión cognitiva. ¿Qué cosa es? Bueno, ¿no les ha pasado que cuando encuentran a una persona que, por ejemplo, le tiene fobia a las cucarachas, de pronto es la que tiene más, digamos, capacidad de encontrarla? Yo la he visto muy de cerca y definitivamente es algo que sucede. O por ejemplo, ¿no? Cuando no te gusta que te rayen el carro y de pronto tiene una rayita, ¿no? Y es como que siempre tus ojos van a ir allá, en ese punto en el que, Dios mío, fallaste o te hicieron pues ese daño y tú estás ahí generando más angustia de la que es. O por ejemplo, cuando tienes tu libreta de notas y dices, caray, pues justo te has acostumbrado a tener todo, todo, son unas supercalificaciones y ves que tu calificación de tal materia no fue la mejor. Y eso obviamente hace que te concentres en lo malo, en el punto negro del ojo en blanco. La abstracción selectiva, de esa manera, es casi como una forma de autoinfligirnos este, digamos, malestar o padecimiento psicológico, ¿no? Porque, bueno, a veces va a pasar, a veces va a ocurrir, a veces vamos a tener, pues, momentos en los cuales no nos va a ir todo bien o van a pasar cosas malas o, por último, va a ocurrir algo, pero no es necesariamente que va a ser todito el tiempo, ¿de acuerdo? Aquí tienen el ejemplo, ¿no? Los pacientes ansiosos que tienden a recortar los aspectos negativos de la realidad y sacan conclusiones, por ejemplo, que una catástrofe está por venir, ¿no? Este, generándoles mayor angustia, ¿no? Entonces, el ansioso, la persona que particularmente tiene angustia, se concentra sumamente en, es muy, muy, muy especializado en concentrarse en aquellos aspectos de la vida que van a ponerlo en una condición de vulnerabilidad y eso, obviamente, le genera perjuicio, ¿no? Padecimiento psicológico casi hasta innecesario, pero pasa, pues, es lo que vivimos, es lo que es. La generalización excesiva, última distorsión cognitiva, bien, la vemos entonces, sí, se presenta cuando generamos dogmas o reglas a partir de uno o varios hechos o situaciones aisladas, incluso, que terminan desvirtuando nuestra evaluación de la realidad. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona que ha enfrentado una circunstancia traumática, este, pero que a partir de ello asume que siempre va a suceder de la misma manera, ¿no? A pesar de que sean circunstancias distintas entre sí. Por ejemplo, ¿no? Una vez que has ido, pues, has realizado alguna exposición, ¿no? Fuiste a la universidad, fuiste a algún centro, a tu trabajo e hiciste lo mejor posible, pero te hicieron puré, te hicieron leña, ¿no? Hicieron, pues, este, bailaron sobre ti. Entonces, has vivido una situación muy complicada, muy dificultosa y de pronto piensas que siempre va a ser así y le agarras terror a hacer exposiciones y le agarras terror, pues, a todo el escenario y te condenas, ¿no? A no experimentar nuevamente ese momento a no mejorar porque sencillamente le has agarrado pánico a la situación. Entonces, la generalización excesiva nos complica y nos distancia de vivir, digamos, nuevas experiencias, darnos nuevas oportunidades y, bueno, quién no la ha pasado, ¿no? ¿Quién no la ha pasado? Bien, entonces, la pregunta es, ¿reconoces alguna de estas distorsiones cognitivas? ¿Las has vivido? ¿Las has experimentado? Bueno, si es así, recuerda que podemos ayudarte. Puedes reservar en peoplecrafter.com, ingresa ya y reserva, no tan solo para ti, sino también para tus seres queridos que también lo pueden necesitar. Recuerda, hacer terapia, hacer una consulta psicológica es algo que te va a ayudar, que te va a brindar muchísimo bienestar, no solo a ti, sino también a tus seres queridos y, sobre todo, es ser responsable con lo que somos y lo que hacemos en este mundo. Para mí ha sido un gusto conversar contigo. Nuevamente, espero que hayas disfrutado esta exposición. Y bueno, si te gusta, si te agrada que hagamos este tipo de videos o si tienes algún pedido en particular, escríbenos, déjanos ahí tu mensaje, un like, una suscripción o también puedes participar en nuestras transmisiones en vivo que venimos realizando los fines de semana. Mantente atento a cualquiera de estos momentos. También puedes generar tus consultas ahí mediante el Super Chat y otros métodos que hay en YouTube y estaremos muy felices de poder atenderte. Soy tu profesor Luis Lazarte y para mí ha sido un gusto poder estar contigo. Cuídate mucho, sé feliz y, sobre todo, quiere mucho a tus seres queridos. Un abrazo. ¡Hasta pronto!